Quiero que me ayuden a hacerle llegar este mensaje a la vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz. Oye Yolanda, yo de verdad no comprendo cuál es tu odio al pueblo venezolano y tu amor al tirano de Nicolás Maduro. De verdad que no lo entiendo. Esa Corte Penal Internacional a la cual tú tanto abogas por los crímenes de Netanyahu en Gaza. Esa es la misma Corte Penal Internacional y los mismos fiscales que investigan a Nicolás Maduro y a sus militares asesinos por crímenes graves de lesa humanidad. De verdad Yolanda, ¿qué te hicimos los venezolanos para que nos odies tanto? ¿Y qué te da Nicolás Maduro para que lo defiendas y lo ames como lo hace? No entiendo, Nicolás Maduro ha cumplido su promesa, esa que tanto nos restregó, la de bañar con sangre Venezuela si perdía las elecciones. Eso es lo único, lo único que Nicolás Maduro y sus militares corruptos y asesinos han cumplido. La promesa de perseguir, de torturar y asesinar. Mira lo que está pasando en Venezuela. No es la derecha, no es el imperio. Es el pueblo con hambre que quiere vivir en paz y en libertad. No es la derecha, no es la derecha, no es la derecha.